Hola a todos, espero que estéis muy bien. Si eres un streamer o estás en proceso de ser uno, seguramente querrás tener tu habitación decorada con todos los gadgets más llamativos, útiles y divertidos del momento. Así que si quieres mostrar un set de NVIDIA en tus directos o jugar tus partidas sin que nada te falte, a continuación te dejamos una lista de los mejores accesorios para tu PC Gaming en oferta, que podrás encontrar en estos momentos. Y si el video llama tu atención, te invito a ponerte cómodo porque comenzamos. Además, si quieres recibir las mejores ofertas y recomendaciones en tu móvil a diario, entra en nuestro nuevo canal de Telegram, el cual encontrarás en la sección de comentarios. Pero antes de continuar, suscríbete y dale click a la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Trustmaster T-Flight Otas X El T-Flight Otas X es un accesorio completo que incluye un joystick de alta precisión y un acelerador desmontable, que puede ser usado por separado o unido al joystick. Este set está diseñado para los pilotos que desean un set de dos manos para la simulación del vuelo. Es totalmente compatible con todos los juegos de simulación de vuelo para PC e incorpora un diseño ergonómico, lo que le permite adaptarse con facilidad a cualquier tipo de juego, ya sean combates aéreos, vuelos civiles, comerciales y aventuras espaciales. Cuenta con un mango de timón giratorio imprescindible para un manejo rápido, intuitivo y eficiente, en todas las circunstancias y en cualquier tipo de juego. Con su gatillo versátil, el freno aéreo se adapta perfectamente al vuelo civil, mientras que la opción de disparo rápido permite un mejor uso en vuelos militares y espaciales. Y si te interesa conocer más sobre estos maravillosos gadgets, no olvides revisar la descripción de este video, en donde encontrarás los enlaces a todos los productos mencionados. Esta Geek Soporte para Cable de Ratón Gaming Este soporte para cable tiene un diseño ideal para dar una movilidad cómoda al usuario. Es un producto adecuado para cualquier tipo de ratón con cable, garantizando gracias al sistema Dragon Free que no se enrede con tus movimientos y evitando los molestos tirones, lo que aumenta la competitividad en tus juegos. Cuenta con un clip de goma suave especialmente diseñado para sujetar de forma fácil y firme el cable del ratón. En la base del soporte se suministra una cinta adhesiva que ofrece estabilidad y sujeción firme a la mesa, por lo que la instalación es realmente sencilla. Además, gracias a su diseño compacto y ligero, es un accesorio ideal para llevarlo contigo en tus viajes o incluso para tus torneos de eSport. Dibum Ditto Altavoz Bluetooth Te presentamos el Dibum D2, el altavoz más curioso del mercado. Este divertido altavoz portátil cuenta con las características más variadas que puedas imaginar. Las teclas de este modelo son únicas debido al uso de interruptores mecánicos retroiluminados en el mini teclado y los colores brillantes en la pantalla de 16x16 píxeles, que se suma al tema de una pequeña computadora retro. Además, los usuarios pueden usar la función de Bluetooth para transmitir su música directamente de Spotify, sonando realmente bien. Se trata de un lindo reloj despertador que se puede personalizar de acuerdo con cualquier pixel art preinstalado que te agrade y que a su vez te permite crear tus propios píxeles a tu gusto y compartirlos con tus amigos. Es compatible con teléfonos y tabletas iOS o Android y su aplicación se puede descargar directamente mediante un código QR, la cual es muy fácil de usar y de navegar. La calidad de sonido de este producto es excelente y la duración de la batería también es muy larga. El producto incluso se puede empaquetar en una pequeña bolsa de regalo y traerá grandes sorpresas como un regalo de navidad o cumpleaños para las personas a las que les guste las computadoras viejas o los juegos retro. Gamepad Kumox Si quieres jugar al estilo de las consolas retro pero con tu ordenador, este accesorio seguro llamará tu atención. Se trata de un mando para PC de conexión USB con estilo de Gamepad retro, con 8 botones y diseño de mando de la mítica Super NES, por lo que podrás sentir y recordar cómo era jugar con esa consola de Nintendo. Cuenta con un cable de casi 2 metros, por lo que no tendrás ningún problema de enredos. Y su instalación es realmente sencilla, tan solo conéctalo y a jugar. Simplemente enchúfalo y úsalo sin necesidad de controladores adicionales. Con este Gamepad juega tus juegos de PC con una sensación retro de la vieja escuela. The G-Lab K-Stand Radon Se trata de un soporte compatible con todos los modelos de cascos y headsets del momento, independientemente del tipo de auricular o de la marca. Con el K-Stand Radon, los auriculares nunca volverán a perderse en tu escritorio. Este soporte se encarga de sostener tus auriculares mientras organizas el escritorio para ahorrar espacio. Así que es un accesorio imprescindible para completar tu setup. A diferencia de muchos soportes para auriculares, el K-Stand tiene retroiluminación con hasta 7 colores diferentes para elegir, que pueden ser rojo, verde, azul, amarillo, púrpura, turquesa y blanco. Además cuenta con el efecto respirar, que desplaza los colores uno tras otro de forma automática. Tanto práctico como estético, el K-Stand Radon se convertirá muy rápidamente en parte de tu configuración de juegos. Y además de ser utilizado como un soporte para auriculares, este accesorio también sirve como puerto hub USB, ya que en la base está equipada con dos puertos USB 2.0 para facilitar tus conexiones. Estos puertos USB adicionales te permitirán conectar más fácilmente un ratón, un teclado, los auriculares gamer, un pendrive o incluso tu cargador móvil. En conclusión, es un accesorio ideal para aligerar los puertos USB de tu ordenador y simplificar sus conexiones. Y si te interesa conocer más sobre este maravilloso gadget, no olvides revisar la descripción de este video en donde encontrarás los enlaces a todos estos productos. Proyector Wi-Fi WiMuse Gracias a su alto nivel de brillo de hasta 7500 lúmenes y una resolución nativa de 1920x1080, con este proyector Wi-Fi podrás disfrutar de tus películas favoritas en la comodidad de tu casa y con una gran calidad de imagen. Tiene una relación de contraste de 10.000 a 1 y una relación de aspecto de 16 novenos y 4 tercios, lo que le permite mostrar adecuadamente los contenidos audiovisuales. Además, cuenta con una tecnología de mejora de píxeles, que potencia y optimiza el color de la piel, creando unos negros más profundos y unos blancos más brillantes, por lo que su proyección se vuelve más vívida. Este nuevo proyector Wi-Fi permite una conexión inalámbrica más rápida y estable con el sistema iOS y Android, que tienen la función de compartir pantalla, proporcionando una transmisión de video fluida y una experiencia de juego más realista. Además, cuenta con un altavoz estéreo dual incorporado de 10 vatios y está equipado con placas vibratorias adicionales para mejorar el rendimiento de los graves. Finalmente, podrás situar este proyector a una distancia máxima de hasta 7 metros. Stream Deck, el gato Stream Deck pone al alcance de tus dedos 15 teclas LCD para que tengas un control absoluto de todas tus producciones audiovisuales. Toca para cambiar de escena, lanzar un contenido audiovisual, tuitear tus hazañas y muchas otras cosas. Además, podrás personalizar las teclas con íconos personalizados o escoger entre los cientos de íconos disponibles. Con Stream Deck, podrás lograr una máxima calidad de tus producciones y podrás centrarte en lo que más importa, tu público. Este dispositivo se integra con tus herramientas y detecta automáticamente las escenas, contenido multimedia y fuentes de audio, permitiéndote controlarlos rápidamente con tan solo pulsar un botón. Por otro lado, personalizar este accesorio no cuesta nada. Tan solo deberás arrastrar acciones a las teclas y adaptarlas a tu gusto con íconos personalizados desde tu ordenador. Úsalo para llevar tus gracias visuales a otro nivel, ya sean GIF, imágenes, videos y clip de audio. Tus opciones son ilimitadas. Explora y experimenta. Tiras LED de 6 metros WACG Dale luz y color a tus diseños de iluminación con esta tira de luz LED, la cual está equipada con un mando con el que podrás controlarla a tu gusto. Además, gracias a su conexión Bluetooth, podrás manipular la tira LED desde tu móvil, siempre y cuando tengas descargada la aplicación Lotus Lantern. Por otra parte, esta tira de luz LED está equipada con un micrófono sensible que hace que la luz parpadee y cambie de color al ritmo de tu música, una vez hayas configurado el modo musical. Sin embargo, es importante acotar que no es compatible con Alexa o Google Home. Finalmente, es altamente adhesiva e impermeable, siendo muy fácil de pegar en las superficies. Además, es resistente a la oxidación y podrás cortarla para realizar tus propios diseños cada 3 LEDs. Micrófono Profesional Mars Gaming Mi Kit Este micrófono Mars Gaming Mi Kit cuenta con un diseño de patrón polar cardioide, perfecto para grabaciones de voz en streamings, podcasts y grabaciones musicales. Este modelo ofrece hasta 130 decibelios de nivel de presión acústica, proporcionándote un micrófono de gran calidad y una total adaptabilidad de sus funciones. Todos los accesorios de este kit cuentan con un diseño con acabado de color negro, perfecto para encajar en cualquier setup y ofrecer un look totalmente profesional. Presenta a tu imagen un diseño totalmente optimizado para proporcionar la mayor versatilidad a la hora de montar tu propio set, facilitando su uso y permitiendo que cualquier usuario pueda conseguir el equipo de audio que necesita en todo momento. Dispone de un soporte antivibraciones optimizado que puede acoplarse tanto al trípode de la mesa como al brazo articulado, proporcionándote un micrófono versátil y amplio abanico de posibilidades. Finalmente, para evitar ruidos innecesarios y conseguir un sonido limpio en todo momento, el Mi Kit incluye una pantalla tipop ajustable para amortiguar los golpes de sonido y lograr una captación óptima de tus transmisiones, además de una funda antiviento para el micrófono que te ayudará a conseguir una calidad de sonido ideal en todo momento. Además incluye una fuente de alimentación Phantom de 48 voltios, que suministra la energía de tu micrófono para preamplificar la señal y proporcionar una calidad de sonido perfecta. Teclado mecánico y ratón gaming Habit Se trata de un kit de teclado y ratón gamer USB, que tiene la misión de ayudarte a conseguir el éxito en todas tus partidas. Su diseño clásico proporciona una retroiluminación táctil, con comandos de teclas precisos y sensibles al escribir y jugar. Además es 100% anti-efecto fantasma, con el kit rollover completo, lo que lo hace la elección perfecta para diferentes juegos. El brillo y la velocidad de cambio de luz son ajustables, ya que la iluminación del teclado se puede ajustar entre 21 modos diferentes de efectos de luz LED preestablecidos. Y con 7 teclas programables, podrás definir fácilmente cualquier configuración a tu gusto. La carcasa superior de aleación de aluminio de alta calidad garantiza una mayor vida útil del producto, y el diseño suspendido del teclado proporciona una experiencia cómoda en tus juegos y escritura durante mucho tiempo. En cuanto a las características del ratón, cuenta con botones programables y luces personalizables. Primero deberás descargar el controlador desde el sitio web oficial, con el que podrás ajustar la configuración macro y el color. Sus dimensiones son de unos 13 x 6 x 4 cm aproximadamente, y tiene una resolución óptica variable que va de 800 hasta 4800 dpi. Lámpara PlayStation Icons, Paladon. Ilumina tu habitación con los símbolos e íconos de la mundialmente conocida consola PlayStation. Esta lámpara ilumina la oscuridad con un suave brillo colorido. Cuando organizes tu próxima fiesta o noche de juegos en casa, todo el mundo hablará de tu icónica y original lámpara. Tus amigos la verán al instante y todos querrán una. Esta lámpara tiene tres modos de luz diferentes. Con un modo estándar de luz fija, efectos especiales de cambio de color y además reacciona con la música. La PlayStation Icons se reconoce al instante y es un gran regalo para geeks y fans de esta famosa consola, por lo que es perfecta para regalar en cualquier ocasión. Finalmente, esta lámpara funciona con pilas o conectado con cable USB y tiene unas dimensiones aproximadas de unos 30 centímetros de largo y 10 centímetros de alto. Y así llegamos al final de este video. Coméntanos qué te han parecido estos prácticos gadgets o si ya cuentas con alguno de ellos, danos tu valoración personal, la cual será muy útil para la comunidad. Y no te olvides de apretar el botón de me gusta y suscribirte si el contenido ha sido de tu interés. Y además recuerda activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones.